What's up YouTube y toda la gente que está escuchando este podcast en Spotify, iTunes, Google Play, Pandora We're in South by Southwest 2019 with none other than Jen Morrell in the house What's up, what's up, ¿cómo te sientes? Me siento excelente y más todavía porque te vine a entrevistar I saw your video on YouTube They hit me out that you were going to be in town And I was like, con todo respeto, ¿verdad? I was like, man, I got to interview that chick Man, she is bad, you're awesome ¿De dónde vienes? Ah, bueno, nací en República Dominicana, New Yorkina Pero ahora vivo en Los Ángeles con este wind I'm sorry, we're like in the balcony of some With Pedro en Latino in the background ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Bueno, más que nada rapear, cantar, un poquito de todo Ah, comencé hace dos años Antes de eso era bailarina, modelo, social media influencer Y hace dos años comencé mi carrera de música Y comencé con lo que se llama Flow Friday A donde todos los viernes le doy un flow encendido a mis fanáticos Y hice eso por 35 semanas Espectáculo Todos los viernes con mi flow Y si no lo veían a tiempo Jen Morrell, estamos operando tu Flow Friday Es el que viste ahí en YouTube Entonces, pero la séptima semana fue a donde nació mi primer sencillo Pónteme Fue algo, fue algo mágico Porque me recuerdo que le dije a mi hermano Vamos a hacer algo Comenzamos siempre hip hop Pero le dije, vamos a comenzar con algo que nos lleve al pueblo de nosotros República Dominicana Y usamos lo que es el dembow Que es el sonido urbano de la República Dominicana Y le dimos un minuto Y eso se fue en viral Se fue en viral Y todo el mundo preguntando a dónde pueden descargar la canción A dónde pueden buscarla A dónde pueden escucharla Y no era una canción completa Y ahí me di cuenta De que teníamos algo en mano Que teníamos que darle con to Como dice el dominicano Hicimos el video en una semana Yo hice la coreografía Que soy bailarina también Y en una semana ya terminamos el video Y eso fue historia Ya un año después Un disco de platino en Italia Y apenas acabé de firmar con Universal La tira en colaboración con After Club Y aquí estoy contigo hoy Es increíble Es increíble Vi tu video Me da mucho gusto Hacer algo como behind the scenes Bailarinas Has estado en un sin fin de music videos Ahora estás aquí en front You are the front person So you learned a lot behind the scenes Being around the music industry What are you bringing with you What are you doing To make this style your own? What I'm making it You said el dembow, the music, the dominica But Ahora especialmente quiero darle A la industria de la música Lo que es el The rawness De donde nació el dembow De donde nació el reggaetón ¿Te entiende? Y vengo con No solamente rapeando Pero también vengo bailando Vengo aquí Arrasando con todo Y mezclando más No tanto el reggaetón Pero dance music You know So everybody can dance Everybody's dancing right now You know We just had Aquí en Tecas We just had Cardi B And El Houston Rodeo She like She broke a tendons record She did She's an artist period She's incredible Cardi B or Este Nicki Minaj I like both I like both I'm on both camps Nicki Minaj is a lyricist She is a legend man And because of her We are I mean she opened so many doors For us So man I love you Nicki But I feel like I mean I respect And I adore Cardi B's hustle man I really Mother You know She's been Everything Grammy winner now Dominicana 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 Con Trinidad If I'm not mistaken That is awesome Este colaboraciones Who are you thinking Of partnering up with Or what do you have That you've recorded Maybe you can give us A little hint here Para you know Our YouTube Well I got some projects That I really can't talk About it right now But I'm really I'm doing some Amazing collaboration With some really dope Artists and DJs So that should be Coming out soon But I'm Getting ready To I'm getting ready For my album Right now So I'm really excited For that And for future Collaborations I mean like I'm going to Collaborate With Ari Yankee Queen Tego Calteron You know All these amazing All these amazing Artists that Influence me And the artist And the person That I am today Is this your first time At a festival Like South by Southwest Like a music industry Festival This is my first time Here in Houston Texas Austin I mean Austin Texas You got Texas You got Texas right Which is Which is Which is the important part I'm messing it up already Austin Texas Yes I mean But it's my first time In South by Southwest So I mean It's so exciting I mean I've been here For three days And it's been Nightmare To a party Amazing food And amazing energy And amazing people I know I heard But today I have my show Yeah yeah It's going to be At Step by Half Step Bar Half Step What time do you go on? I go on at 11pm Perfecto I'm going to make it I can definitely Make it at 11 Tell me about your set About your performance Did you come by yourself Or did you bring Some girls with you today? I didn't bring any girls I brought myself And a mic And I have my brother Who's going to be With me on stage Joely What's up? And but You got to come And see the show I can't tell you All I know 11 o'clock You know what I'm saying? Be there We're going to be there And I'm putting it Here on camera Garantizado Esta noche We're going to go Check you out At Half Step Aquí South by Southwest Your social media So that I mean you're already huge But maybe somebody That's watching my channel Or listening to this podcast Hasn't heard of you You know maybe ¿Dónde te podemos encontrar? Instagram At Jen Morrell J-E-N-N M-O-R-E-L Twitter Jen Morrell Flow That's a cool name By the way Jen Morrell Flow Que tengo pulle Flow Facebook Jen Morrell And social I mean YouTube And Spotify Jen Morrell Awesome Jen Morrell In Austin, Texas South by Southwest 2019 We're going to check her out tonight Nos vemos Peace out Bye I better not mess up today Say Houston No, Austin No, no Everybody's here By the way I go Mira Before I go Austin Costa In Austin Texas The M-M-M-D The M-M-M-D M-M-D 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 M-M-M-M-D M-M-M-D M-M-D M-M-M-D